Hola que tal mi gente, los saludos a sus amigos de la super banda Perra plateada Y les informamos que estamos grabando el videoclip de la recompensa que pronto estará en Facebook, en Youtube Lo pueden encontrar ya pronto en un mesesito mi gente Estamos con el video y estamos así mi gente Saluditos, ánimo Ánimo, valiente Oiga señor presidente, le quisiera preguntar Si cree que valga la pena, a su gobierno arriesgar Para mandarlos de pesca, los tiene que preparar No soy pez de agua salada, pero tengo mis agallas Soy criado de las corrientes, donde se revuelve el agua Ya no molestie a mi gente, porque no les dirá nada Oiga señor presidente, le voy a contar un cuento Tres mil cuatrocientas gentes, listas para enfrentamiento Así es que ande con cuidado, porque yo ando al cien por ciento También traigo mis alumnos, y andan muy bien preparados Es gente que me respalda, para seguir trabajando Y no se me andan durmiendo, aunque anden bien desvelados Camionetas con escudo, yo no les guardo respeto Yo me paseo por Arcelia, llego hasta Nuevo Laredo Y si hay algún compromiso, me brinco pa'l extranjero Música Póntate Música Música